bienvenidos sean todos a esta casa y disco hoy es nuestro día de inauguración que esperan para ponerse a bailar la música ya está por comenzar vamos los quiero ver bailando a todos la 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 wow este lugar está padre sí muy padre qué bueno que mamá nos dejó venir a la inauguración este lugar no es para ella no sea grosero ya también merece divertirse ya encontrará donde bueno tienes razón ya estamos aquí ya que estamos aquí vamos a bailar hasta cantar ya viste la pista de patinaje quiero mostrarle a todos que se bailar muy bien y quiero enseñar todos mis pasos y el mejor bailando todos tus pasos yo te los enseño ahí está bien si tú me las enseñaste ya no preso más y yo quiero bailar lo que sea pero quiero bailar ya sí vamos oh wow kitty hola hola te conozco soy tu mayor admirador no puedo creer que te estoy conociendo muchísimas gracias en serio eres muy linda no más que tú de verdad he visto todas tus películas y estoy muy emocionada por conocerte no sabía que ibas a estar aquí hubiera traído mi cámara o algo estoy tan emocionada quiero una foto contigo muchísimas gracias niña eres muy linda de verdad gracias por ver todas mis películas no gracias a ti por lo linda que eres no sé no puedo tomar una foto ya que no traigo mi celular pero podrías autografiarme mi vestido sí 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 claro que sí a ver vamos a autografiar tu vestido guau está increíble está muy padre vamos a ver gracias pero no está tan bonito como el tuyo muchas gracias a ver vamos a poner listo gracias por todo de verdad tengo muchas pijamas de ti me encantan todas tus películas e inclusive a mi hermano le gustas pero no le vayas a decir porque se va a enojar conmigo y después resulta ser un poco odioso no te preocupes pero en serio muchísimas gracias por todo te mando muchos abrazos y espero verte pronto quiero ser como tú cuando crezca guau no puedo creerlo voy a contarle a mi hermano todo lo qué pasó no se la va a creer ñoñito saury adivina que conocí a ti no puedo creer que la conocí es muy guapa deberías de haberla visto te enamorarían muchísimo más de ella o por dios ella está aquí tengo que demostrarle mis pasos de baile vamos a poner alguna canción sí 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 pero cuál tal vez la de verina y no es ella la ponemos siempre en la casa pero no por otra pero esa me gusta mucho y aparte los pasos ya me lo sé soy todo un experto con esos pasos de baile y no puedes dejar de ser presumido un momento pero así te creo esos pasos te lo sabes a la perfección es la canción que quiero escuchar aparte quiero que demuestres esos pasos de baile que iba a estar observándote o bueno está bien y vamos con la dj vamos a pedirle esa canción que quiere señorita podría ponernos la de verina y suena muy bonita y mi hermano tiene que lucirse hoy ven vamos ya va a empezar tiene que lucirte y esta canción es muy bonita tiene razón perdón ya me había atado un poco porque en la casa siempre 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 la ponemos inclusive ya me sé todo tanto la letra como la coreografía te acuerdas que inventamos una coreografía nosotros hay que bailar la hora o sí 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 me acuerdo esos pasos nos van a salir muy bien si vamos como lo habíamos practicado uno dos sí 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 amo mucho esta canción no te vayas a equivocar por favor porque aquí te puede estarnos viendo uno dos tres uno dos tres no sale muy bien no sale muy 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 bien pero por favor no te equivoques vamos buenos muy bonita esta canción creo que puedo ver al kit y desde aquí está bien lo baila bien tiene que ver lo guapo que soy y como me muevo Ay, este baile ya me dejó agotada, ya me cansé muchísimo, vamos por algunas bebidas o algo Sí, vamos, aunque yo quería bailar más para que Kitty se enamorara de mí Ay, ya, jamás se va a enamorar de ti, vamos por refrescos y ya Ay, qué bueno que venimos por refrescos, estaba muy sedienta, ya me había cansado muchísimo Y sabe muy rico Hola a todos, estamos en Casi Disco, muchas gracias por estar aquí Tenemos un anuncio muy especial, hay un concurso El premio va a ser muy especial, vamos a poner música de todos los estilos, así que los quiero ver preparados para todo Nuestro primer participante se llama Ñoñeto Saurio Él es una cosita muy azul y muy guapo, sabe bailar muy bien Así que prepárense para que este dinosaurio nos demuestre que sabe bailar muy bien Mucha suerte Ñoñito Saurio, espero que seas el ganador Estoy listo para demostrarles a todos, todos mis pasos que me sé, soy el mejor bailando Yo puedo Genial Parece que esto fue el favorito del público, pero aún falta ver los demás participantes Obtuviste el 19.5, es genial Pero es el turno de los siguientes participantes Ahora nuestra siguiente es una casimerita, muy bonita Es muy rosa y ella sabe bailar muy bien Vamos, que ya les voy a demostrar todo lo que sabe ¡Sí! ¡Wow! ¡La, la, 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 la! ¡Soy muy feliz! ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡Soy muy feliz! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! Vamos a dar otra marometa ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Tú también lo hiciste muy bien No te preocupes por los resultados Lo hiciste bastante bien Tus pasos fueron increíbles Ahora vamos con nuestra última participante Solo nos falta una para descubrir quién es la ganadora Nuestra siguiente participante es Pingüinita Ella sabe bailar también muy bien Con ese vestido increíblemente rosa Veamos qué es lo que nos va a enseñar ¡La, la, 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 la! ¡Wey! ¡Amo bailar! ¡Oh, por Dios! ¡Ahí está aquí! ¡Pito viéndome! Hay que hacerlo bien ¡Wee! ¡Me estoy divirtiendo muchísimo! ¡La, la, 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 la! ¡Wey! ¡Amo bailar! ¡Wee! ¡Me estoy divirtiendo muchísimo! ¡Wee! ¡Me estoy divirtiendo muchísimo! ¡Wee! ¡Wee! ¡Yay! ¡Muy bien, Pingüinita! Lo hiciste bastante bien ¡Oh, oh! Parece que a los jurados no les gustó mucho Pero no te preocupes No te vayas a desanimar, Pingüinita Lo hiciste muy bien para nosotros Así que felicidades Concursaste y eso ya es algo Ahora ha llegado el momento de presentar a nuestros ganadores ¡Mucha suerte a todos! ¡Y el premio especial es para... ¡Sí! ¡Para Ñoñito Saurio! ¡Muchísimas felicidades! ¡Yay! Lo hiciste bastante bien ¡Muchísimas felicidades! ¡Miños! ¡Pero qué es lo que están haciendo! ¡Ya es muy tarde! ¡Deberían estar todos dormidos! Los dejé venir a esta inauguración Con la condición de que llegaran temprano ¿Qué fue lo que pasó? Ya es el momento de irnos Así que váyanse despidiendo ¡Pero mamá! ¡Gané un premio! Y mis pasos de baile fueron los mejores Está bien hijo Pero no Vámonos ya Ya es muy noche Y tenemos que descansar Ustedes lo saben Hay que dormir Para que al día siguiente Amanezcan con mucha pila Solo fue un ratito Así que ya vámonos Está bien Adiós a todos Me divertí muchísimo Bye Muchas gracias por ver este video Espero les haya gustado la aventura de hoy No olviden dar like y suscribirse Bye Hola amigos Para suscribirse a nuestro canal Al final de cada video Aparecerá en la esquina superior derecha El botón de juguetes fantásticos Solo debes dar click y listo ¡Te has suscrito! Podrás ver nuestros nuevos videos Y otras novedades ¡Hasta luego!